Cariño y mucho respeto. Cuando yo me entero de la situación, permanecí en comunicación permanente con el fiscal, que ha sido muy responsable en esta investigación. Obviamente no se podía dar información a los deudos ni a nadie para no entorpecer las investigaciones. Y dije que había varias líneas de investigación. Y dije, una apuntaba a esto, pero jamás dije que las víctimas fueran delincuentes. Una cosa es decir, hay una línea de investigación y otra cosa es decir, son ellos. Hasta hablé que hay comunidades, hay lugares en donde familias enteras se involucran. Nunca dije, jamás dije que la familia estaba involucrada en cuestiones ilícitas. Se ha tergiversado. Miren, y se los digo con toda claridad. Por joder a la presidenta municipal y por joder a su gobierno. Es una campañita, pero en verdad, pero a mí no me preocupa. A mí lo que sí me preocupa, que gente noble, que gente buena como los familiares, a los que les prestamos todo el apoyo el día de ayer, donde de instrucciones apoyen en todo lo que puedan, si necesitan y nos solicitan lote de terreno para el cementerio, háganlo, si necesitan, lo que necesiten. Actas de defunción, todo gratuito. Oye, yo no me iba a atrever, yo soy abogada, conozco la ley perfectamente. Yo nunca me atrevería, a priori, dar una sentencia, porque eso es decir, son culpables. Yo cuando escucho de alguien que dice, y le van a poner tantos años, eso no lo sabe el juez. Hay una frase que se utiliza mucho en materia de administración de justicia, el juez no tiene memoria hasta que no sentencia. Una vez que sentencia le pueden preguntar, pero antes no tiene memoria. Así aquí, yo dije, hay varias líneas de investigación. Una de ellas apunta a esto. Pero nunca, nunca dije que las víctimas, hay dos criaturas, a mí eso me indigna. A mí eso se me hace un crimen atroz, de los que no deben repetirse jamás. ¿Tienes identificados que no tienen esa campaña en su contra? Bueno, yo no tengo identificados porque no me he puesto a investigar. Pero tú sabes que a través de las redes se asumen muchos jueces. Se asumen muchos jueces. Muchos que sentencian, que condenan, y hasta te sentencian a muerte. Entonces, yo no me he puesto a investigar, pero sí es una campañita de hacer quedar mal a uno, de confrontarme con una familia que en este momento está llena de dolor y que digan que la presidenta dice que son criminales, pues eso es grave, eso es muy grave.